Sí, mira, la verdad que yo en ese aspecto tengo la mentalidad súper abierta y pienso totalmente diferente al resto. Yo si me puedo capacitar con el mejor, lo voy a hacer. Por algo, busqué un copiloto que tenga experiencia, como Carlos Garrafa, que igual me ha enseñado bastante, porque igual hay que pensar que yo estoy 20 años fuera de las pistas. Partí ahora en Futillar y esta es mi segunda fecha en un R2, entonces al final necesito aprender. Y aprender, ojalá, de los mejores. Sin duda, y qué mejor que una persona que es destacado. Entonces, feliz esperando la fecha para poder aprender de él. Y hasta gente me ha dicho que se nota mucho la diferencia, así que yo estoy ansioso por tomar ese curso. Bueno, de hecho lo conversamos también ayer fuera de cámara con Carlito Garrafa, y lo señalábamos, un fin de semana de clases, un intensivo con Nico Carlos Magno, te va a hacer avanzar prácticamente lo que podrías aprender en un año, y tal vez en un poco más de carrera, entonces acortar esa distancia va a ser muy bueno. Sí, por supuesto, porque acortar, eso significa que para la próxima competencia uno llega más avanzado, llega cometiendo menos errores y sumando, restando segundos, que es lo principal en el rally. Poder hacer una buena carrera y si bien es cierto ahora nosotros somos cuidadosos, y cada vez vamos avanzando más y acortando los segundos, pero con este entrenamiento sin duda va a ser muy beneficioso para mí.